Poco, hoy vas a hacer empanada. Hoy, sí, todas las recetas que viste por televisión sobre la empanada gallega, borralas todas y vas a aprender la verdadera empanada gallega. ¿Alguien te quiso chorear la receta? No, no, pero yo sé que hay muchas versiones circulando en el día de hoy de la empanada gallega. Y esta es la posta, la que se come, ¿sabés dónde? ¿Dónde? En Galicia, en Santiago de Compostela. ¡Ah! ¡Qué peinado, eh! ¡Qué peinado tenés! ¡Qué algo! Perdón, qué linda que está Tati antes, tú produciéndose. ¡Hola! ¡Qué divina que está Tati! ¿Cuándo le vas a dar bola a Toti Pazman? ¿Una hora de producción? ¡Hasta 10 años! ¡Y una vez por todas! ¡Esta lo piensa cocinar! Jovencita, bueno, vamos, ¿qué hacemos? La tía me va a dar una mano. Acá hay aceite de oliva, ahí está la base. Cebolla en pluma, ¿eh? Cortadita en tiritas. ¿Tenés miedo de quemarte o venís bien? No, más o menos. Bueno. Me quemo en casa, ¿eh? Toda esta semana arrancamos, no voy a decir con qué, pero recetas que tienen que ver, por supuesto, con la Semana Santa. Toda miedo. Toda la cebolla en pluma. Toda la cebolla en pluma. ¿A qué se debe? Es como una pluma, ¿ves? Como una pluma. Imagínate un animal con una pluma. Sí. Más o menos por ahí viene el tema. Es un hombre técnico, no. Bueno, sí, ya sé todo lo que están pensando. Le vamos a poner también, sí. Morrón rojo, ¿eh? Dale. Si no conseguís rojo, verde también sirve, no hay problema. Yo le voy a poner acá hoy un diente de ajo que le voy a poner con la piel y con todo. Así como está. Fundamental, fundamental. Laurel un poquito. Sal, bastante sal. Pimienta ya le puse. Vamos a dejar esto. Te voy a dejar de acá, tía. ¿Te animás a revolver un poquito o no? Sí, dale, dale. Qué bueno. Es bien la tía. Es la tía Luisa, ¿eh? Un lindo personaje. Sonora. Aparte, no come carne la tía. Entonces, esta receta viene bien para el que además no come carne, ¿eh? Encima de todo. Bueno, medio kilo de harina. Esta es la masa. Guarda que la masa lleva levadura, ¿eh? Esa es la diferencia de todas las otras que vos a lo mejor hacías antes. Medio kilo de harina, 15 gramos de sal. ¿Y cuántos son 15 gramos de sal? Es una cucharada sopera al ras. Esos son 15 gramos de sal, ¿eh? Está bien. Guarda con eso. ¿Estás bien o no? Yo, es fenómeno. ¿Estás preocupado o está bien? No sabía lo de los 15 gramos. ¿Viste? Eso que de común no hace todo medio a loco. Yo te veo cada día mejor, Luisa. ¿Eh? Coco cocina con la tía Lita. ¿Qué pasó, chicos? ¿Y qué? Encima cocina bien. Mientras tanto, gracias a la gente de Il Bicolo, que nos mandan cosas ricas, y si hacés tu pedido, te regalan los panqueques para el postre. Ah, mirá. Bueno, buenísimo. Entonces, hasta acá medio kilo de harina. La tengo a la tía que está a meta revolver. Y tenemos un poco de sal fina, 15 gramos, y le vamos a agregar ahora el fermento, ¿eh? Donde lleva la levadura. ¿Cómo se hace ese fermento? Acá hay 20 gramos, que son más o menos medio bloquecito, medio cubito de levadura, y le vamos a poner 175 centímetros cúbicos de leche, y le vamos a poner una pizca de azúcar, porque el azúcar se come la levadura y ayuda a que se levante y se convierta en esto que está acá, que ya está un poco levado y tibio, ¿eh? Dejalo cerca de un lugar tibio. ¿Se está tibio ahí? Sí. Sí, ¿querés meter el dedo? ¿Qué animás? Vení, mirá. Yo me animo todo. Mete el dedo, mirá. Está tibio. Esta receta está inspirando mucho el pollo a todo. Más que tibio, caliente. Está un poco pasado, porque hace mucho calor acá en la cocina. Está bien, derramador. Pero vos, por ejemplo, ¿eh? Bueno, está limpio. Pero, por ejemplo, si sos de las personas que están muy ansiosas en la casa y no podés esperar que esto leve, yo te voy a dar el secreto que te va a cambiar los tiempos de la cocina. ¿Sabés cuál es? ¿Cuál? Vos tenés que agarrar la leche de la heladera, medir los 175 centímetros cúbicos. Ponele el cubito de levadura, echáselo todo de una a la leche, así. Ponelo en el microondas, escuchá bien. En el microondas, 30% de la potencia, dos minutos, se eleva solo. Magia, magia, magia. ¿Qué pasa, chicos? Los panaderos me van a matar, porque... Sí, el secreto, ¿viste? Si no tenés microondas, tenés que esperar. El tema es 30% de potencia, ¿no? Sos como el mago enmascarado. 30% de potencia, no más. Claro, si no se te quema, ¿eh? Guarda que se te puede quemar. Bueno, sí, ahí está, mirá el lío que hice. Bueno, le ponemos el fermento. Le ponemos dos huevos batidos, simplemente mezclados, ¿eh? Y de esto nosotros tenemos que hacer una masa. Vos en tu casa lo vas a amasar con más paciencia que yo, ¿eh? Amasando, amasando se llega, ¿o no? Sí, sí, totalmente. ¿A dónde se quiere? Hay que probar, hay que probar. Bueno, se puede amasar una fortuna, una persona, donde uno quiera llegar. ¿Una persona? Se lo dijo la tía. Es el político de Regalucero. Está bien. Y acá, Tati me recuerda, ¿eh? Como soy medio cabeza de chorlo, que le faltan 60 gramos de manteca, que son el día y la noche en esta receta. Una manteca, nene. Claro, no te olvides de la manteca, que va a quedar 10 puntos, ¿eh? Y tal vez hasta 10,5. Bueno, vos lo vas a amasar con mucha más tranquilidad. Bueno, por eso. Tati me va a traer la masa, antes de que nos saquen del aire. Tati me va a traer la masa. ¿Y cómo queda la masa? Como esta que tenemos acá. Yo necesito que alguien me dé una mano. ¿Con qué? Y que se ponga a estirar la masa. ¿Te animás, tía? Dale. ¿Cómo está laburando la tía, eh? Uy, el torpe que vino de Roberto. ¿Qué pasó? La desgracificás, ¿eh? No, tía, vos. Tenemos el... Sos vos, tía, sos vos. Sos vos. ¿Te animás, tía? Sí. Tiene que quedar finita. Mirá cómo va a amasar, Luisa. Mirá, tía. Bueno, ahí va. Si necesitas ponerle harina por debajo, tía, ¿eh? Dale una mano, Tati. Tati, hoy está... ¿Estás bien, Tati, hoy? Sí. Está como... Hola, tía, ¿qué hay de comer hoy? Ah, qué lindo. Claro, bueno. Bueno, ¿qué hacemos con el relleno que hizo acá la tía de cebolla morrón? La Aurelia, cosa de pimienta. Esto no es fácil, ¿eh? ¿Eh? Esto no es fácil. Bueno, dejamos a Tati, no importa. Yo hago con las que vienen hechas, ¿viste? No importa, vení, dame una mano acá que igual me sirve. Es maravilloso. Le vamos a poner aceitunas verdes, le vamos a poner atún de lata, en aceite le puse yo. ¿Qué pasa? Sí, mucho. ¿Cuántas latas? Tienes latas de las grandes. Tienes latas de las grandes. Y quiero decir una cosa. Carísimo. Si no podés o no querés ponerle atún, no te calientes en lo más mínimo. Ponele caballa. Yo le pongo sardinas acá. Es más rico con atún. Pero con la caballa es rica también. Le podés hacer una mezcla. ¿Caballa más barata? Claro, mucho más. Lo que se pueda. Puede ser atún. Nosotros pusimos atún y sardinas, vos podés ponerle caballa y sardinas. La sardina no le da un toque demasiado fuerte. Tenés que comprar las sardinas de buena calidad que vienen en lata. No te puedo decir la marca, pero el que come sardinas ya sabe cuál es la calidad de las sardinas. La verdad es que esto es lo que te quedaba de todos los guisos y lo tiraban todo así hacia la empanada. No, no, la empanada gallega es una cosa clásica. ¿Ves lo que hicieron? Uy, me hicieron un corazón. Muy bien, ¿eh? Un corazón. Típico de la comida española. Acá yo tengo la misma masa que hicimos antes de base en un molde, cualquiera que tengas, que puede ser una asadera o lo que quieras. Fijate una cosa muy importante que te quería decir. No lleva ligue esto. Los huevos llevan huevos pero duros, ¿eh? No hay huevos crudos. Claro, puede ser picadito. O en pedacito. Lo podemos poner así, bueno. Para que no se pierda. Lo mezclás, lo mezclás. Y simplemente lo que haces es le pones... Pero si me estás apurando, no le puedo poner huevo. No puedo hacer todo. ¡Ah, huevo! ¡Una puta! ¡Sí! ¡Pictaculina! Entonces, cortala más así. Es imposible cocinar. Permiso. Encima que tengo dos neuronas. Bueno, ahí va. Bueno. Ah, hoy tengo que hacer una más, entonces. ¡Va, chicos! Dos minutos, noticiero. Dame dos minutos. Bueno, ahí va. Entonces, presioná los bordes, ¿sí? Tiki, 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 tiki. Tati, vos ya tenés que estar cortando una porción, ¿eh? Claro. Ahí está. ¿Y acá apareció? Bueno. Mirá lo que es eso. Y lo pincelás con huevo y lo llevas al horno, ¿sí? ¡Fabuloso! Cuarenta minutos, no te apures, dejá que se cocine bien la masa. Tiene que quedar bien cocida la masa. El relleno ya está cocido. Así que lo único que tenés que hacer es cocinar la masa. Y cuarenta minutos después, el resultado es este que tiene Tati. ¡Gracias por la primera porción! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Vacá a la tiki! ¡Vacá a la tiki! ¡Le dejé el muerto a Tati! ¡Vacá a la tiki! ¡Vacá a la tiki! ¡Vacá a la tiki! ¡Dói a tiki! ¡No tenemos que ir! ¡Vamos, vamos, que viene! ¡Ahí está! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Vacá a la tiki! ¡Qué difícil! ¡A puchadir! ¡Chau! Hasta mañana, ¿eh? Gracias a todos. Mañana estamos de regreso, chau. Que ríe la mente.